Hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida. En esta ocasión vamos a hablar sobre los momentos en los cuales las personas narcisistas, psicópatas y manipuladoras podrían estar diciendo la verdad por qué pasan estas cosas y en qué momentos y cómo podemos quizás detectarlo. Como ustedes saben, hablar de manipuladores por supuesto es hablar de mentiras y hablar de engaños, estafas, de hacerse pasar por algo que no son y hablar de verdad de repente en este contexto puede ser bastante confuso pero es cierto también que la gente por ahí se siente un poco mal por no entender exactamente qué parte de todo lo que han vivido con esa persona en particular es verdad o es mentira. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es hablar de esos momentos en los que probablemente estén usando la verdad o estén diciendo la verdad y entender qué tiene que ver todo esto con el proceso también de manipulación porque obviamente que decir la verdad no es porque son personas buenas en ese momento o porque son honestos en ese momento sino que también hay como una motivación que tiene que ver con la manipulación detrás incluso de esas acciones. Y acá es donde se pone complicada la cosa porque obviamente que las personas manipuladoras hacen todo más difícil. Decir la verdad es para un fin, para otro fin, o sea es como parte de la misma agenda y es ahí donde se complejiza todo esto. Y esto es así porque ellos son muy astutos, son engañosos, siempre están como jugando juegos mentales y eso hace que sea muy desgastante. Entonces vamos a pasar a ver cuáles son esos momentos donde pueden decir la verdad o pueden estar usando la verdad a su favor. Y el primero es que suelen usar la verdad para ganar credibilidad, usar momentos reales, quizás que la otra persona sabe que son reales, eventos de su vida que por ahí pueden ser comprobados por otro lado y hablar de eso simplemente para hacer que la otra persona sienta que está en confianza, o sea que vos sientas. Cuando nosotros estamos en presencia de alguna mentira o de algo que no es muy verosímil, sí que se nos prenden alarmas y por eso siempre les digo que presten atención a esas cosas porque es real. O sea, tenemos como mecanismos de defensa justamente para detectar el peligro. Hablando de esto de tenerle confianza a la persona, también pueden usar eventos traumáticos que pueden ser ciertos. O sea, yo siempre les digo que tengan cuidado con esto de pensar que todas las personas que manipulan y que dañan a los demás vienen de historias de daño también, de manipulación, de maltrato, porque no siempre es así. Pero es real que pueden haber pasado por eso. Eso no los exime de ninguna responsabilidad actual, como adultos que son hoy y que no pueden ir por la vida haciendo lo que quieren y justificándose. Tampoco está bien que digamos esto de somos víctimas de víctimas, que lo he visto bastante. No es cierto, o sea, somos víctimas en todo caso de victimarios, que pueden haber sido víctimas en algún momento, pero no víctimas de víctimas. O sea, eso hace que se anule completamente la experiencia de la víctima real, o por lo menos de la víctima actual. Pero bueno, esto como para que entiendan que puede pasar que una persona maltratadora hable de su experiencia de maltrato también si es que es real. Pueden mentir de eso, sí, por supuesto. Pero cuando están diciendo la verdad sobre eso, cuando lo traen al presente, es para que vos te compadezcas, para que sientas lástima, para que los veas como alguien vulnerable, que eso también hace que inconscientemente pienses, acá no me va a pasar nada, porque esta persona es débil o viene de una historia muy dura, entonces no hay maldad en esa persona. O sea, esto no es consciente, no es que vos te digas esto, pero literalmente es como que bajas la guardia porque decís, ¿qué te puede hacer? Si mira todo lo que has sufrido, es obvio, además, porque eso lo lees desde tus lentes empáticos. Si yo he sufrido tanto, no quiero hacer sufrir a nadie, no me gustaría que nadie sufra como yo. Esta persona que ha sufrido, por supuesto, tampoco quiere lo mismo, porque pensamos que estamos frente a un par y no es así. Entonces también les sirve traer una historia real de maltrato. Dentro del mismo punto también puede pasar que empiecen a decirte cosas lindas, halagos, justamente para ablandarte. Y esto ya lo he hablado en algún que otro video sobre el ego. Todos tenemos ego y a todos nos encanta que nos digan cosas lindas. A veces, lamentablemente, nos dejamos llevar demasiado por eso. Generalmente es así, a menos que seamos muy conscientes. La realidad es que cuando nos dicen cosas lindas estamos felices y cuando nos dicen cosas feas nos ponemos tristes y bueno, no tenemos que dejarnos llevar por eso. Pero en general las personas manipuladoras saben de este mecanismo y lo usan perfectamente. Sobre todo en el bombardeo de amor. Por eso que en el bombardeo de amor es como todos flores y colores y todo es perfecto. Y hay promesas y hay de todo porque justamente eso hace que vos te ablandes, que vos bajes la guardia, que vos no estés alerta, que no estés pensando que podría pasar algo malo, sino todo lo contrario. Y esa es la forma en la cual esta persona entra a tu vida también, de forma más fácil, sin que te des cuenta. Además, esto de halagarte es para que te sientas valorado o valorada. O sea, nosotros necesitamos la validación externa, no solamente la validación interna que es súper importante, sino también la externa. O sea, somos seres humanos, queremos estar en grupo, queremos que otras personas nos validen, queremos que nos acepten, nos quieran. Entonces es una necesidad bastante común. Estas personas la usan en tu contra, justamente haciéndote sentir bien, haciéndote sentir que estás en casa, que puedes sentirte tranquilo, que cuentes lo que quieras, que sos bienvenido, que te queremos mucho, no sé qué. Bueno, esto es muy de secta, ¿no? Pero básicamente es lo mismo porque son psicópatas. Pero es el mecanismo que usan justamente para que vos sientas ese valor, sientas, me están dando un valor como ser humano, y entonces ahí caíste en la trampa. Pero además, porque todos podemos decir cosas lindas a los demás y a veces no nos sale, no nos creen o nos sale muy mal, digamos, esto de halagar a otros o quedar bien con otros. Sin embargo, las personas manipuladoras sí que saben usar muy bien esta persuasión y suelen ser muy convincentes a la hora de decir cosas lindas a los demás y hacer que caigan en sus redes. Entonces ese es el plus de la peligrosidad de estar con alguien así. También pensá que esto de los halagos tiene que ver con la verdad porque no necesariamente te están mintiendo. O sea, no es que las cosas lindas que te puedan decir para ablandarte son mentiras. No sé, te ves bien físicamente, o sos reinteligente, o sos buena onda, o no sé, lo que sea. Pueden ser cosas que efectivamente tengas en tu personalidad. Y de hecho, yo siempre digo, la etapa de bombardeo de amor y de idealización tiene su cuota de realidad justamente en eso. Que ellos lo que ven en ti lo resaltan, lo realzan. También lo que pueden hacer es interesarse genuinamente por tus intereses, por lo que a vos te gusta hacer, por tus pasatiempos, por tu trabajo, tu estudio, cosas así. Y de nuevo, halagar todo eso, mostrar interés por eso, que es genuino y que tiene que ver con la verdad, pero porque quieren sacar información y después usarla en tu contra. Y es así como podrías compartir quizás algún proyecto que tengas pensado hacer o, no sé, quizás si te está yendo muy bien en tu trabajo, entonces estás económicamente bien, o información de ese tipo que es muy sensible. Y nosotros estamos acostumbrados, no sé por qué, a compartir todo. Es como que somos, bueno, con todo esto de las redes sociales también eso es muy real. Compartimos cualquier cosa, mucha información sensible a los demás y pensamos que no pasa nada. Y después sí, realmente sí pasan cosas porque esta gente la usa a esa información para chantajear, para que vos te sientas mal. Esto es como para que entiendan que muchas cosas que puede decir una persona manipuladora sí tienen que ver con la realidad. O sea, tienen que ver con cosas tuyas que son reales, que son valores, que son aspectos de tu personalidad que están buenísimos, pero que justamente lo usan para que vos caigas en esa trampa donde te ablandan, donde hacen que te relajes, que sientas que no hay nada por lo que temer y nada más por eso, ¿sí? Pero no quiere decir que esos aspectos no valgan nada porque muchas veces al entender que todo esto fue un engaño, que fue una estafa, también pensamos, bueno, esos halagos, esas cosas lindas que dijo sobre mí también son mentiras. Además, la persona manipuladora puede usar la verdad respecto quizás a logros propios, a cosas que ha alcanzado o a éxitos personales, como para que los demás sientan que están asociándose o te estás como encontrando con alguien de alto valor. Y eso, aunque ustedes no lo crean, por supuesto que también genera como un enganche porque es una persona interesante, porque es una persona que tiene algo para dar, que se pueda hablar con esa persona, que se puede construir algo con esa persona. El punto número dos es que pueden estar diciendo la verdad directamente cuando se enojan o cuando se llenan de ira. Es bastante común que tengas que sufrir los ataques de esa persona cuando están llenos de ira, que empiecen a insultarte, que empiecen a decirte de todo, acusarte. Y acá todo lo que dicen es cierto, o sea, a nivel de las emociones y a nivel de lo que ellos sienten por vos. No es que sea cierto las acusaciones, sino lo que hay por detrás de eso, que es un desprecio enorme y un rechazo total hacia vos como persona. Como estas personas no tienen ningún filtro y además no les importa realmente tus sentimientos y cómo vos te puedas sentir cuando toquen un tema sensible para vos y cuando están enojados ellos hacen destrozos realmente de las cosas que vos has contado en algún momento o de puntos débiles probablemente, no les va a importar. Pero además ahí hay un acto de expresión emocional. Y es por eso que cuando estas acciones están ocurriendo vas a percibir que es muy real, que es como muy visceral. Como te gritan, como te lo dicen, como te miran. Es como nada que ver cuando vos lo comparás quizás a los momentos donde intentaban mostrarse amorosos, mostrarse buenas personas contigo, si comparás vas a notar la diferencia a nivel de lo que se siente, vas a percibir que es mucho más fuerte cuando hay enojo y hay ira de parte de esa persona. Nosotros, las personas que somos empáticas y tenemos culpa, sentimiento de culpa y sentimos compasión por el otro y solemos echarnos la culpa antes que culpar a los demás, lo que suele pasar es que pensamos, no, en realidad estaba muy enojado, estaba muy enojada y la gente cuando está enojado dice cosas que no son ciertas. O sea, solemos pensar eso. Porque a nosotros nos pasa, nosotros cuando estamos enojados y nos peleamos por un ser querido podemos decir cosas hirientes porque estamos en caliente, digamos, y es cierto, no sentís exactamente eso. Es como una forma de descarga, pero eso es en tu caso. En el caso de estas personas es totalmente diferente. No es que estén diciendo algo que no sienten, es todo lo contrario. Están diciendo cosas que sienten y que se han guardado por mucho tiempo, ¿no? O sea, porque muchas veces tienen que aguantarse toda esa ira porque realmente tienen que dar otra imagen, ¿no? Entonces es como nada que ver. Sin embargo, nosotros solemos juzgar a estas personas con los mismos lentes que nos juzgamos a nosotros y a los demás. O sea, decimos la ira, es un momento que todos pasan y que a veces decimos cosas que no son ciertas y bueno, y ahí es donde caemos por ahí en esa ingenuidad. Los momentos de ira son los momentos donde más están diciendo la verdad. El punto número 3 es que pueden estar diciéndote la verdad en la devaluación directamente. En el anterior punto habíamos hablado sobre los momentos donde se enojaban. O sea, estábamos hablando de concretamente la explosión de una emoción pero en la devaluación no necesariamente tiene que haber enojo. O sea, no es que la persona se enoja y entonces empieza a devaluar. No va por ahí la cosa. La persona manipuladora va a encontrar momentos donde va a ser ideal quizás usar esas devaluaciones. Y lo interesante por ahí de encontrar la verdad en sus palabras es que justamente la devaluación es lo que ellos sienten, ¿no? Ya habíamos dicho el desprecio, el rechazo realmente, un odio que sienten hacia ti, una envidia. Ese tipo de emociones las van a expresar en los momentos adecuados usando palabras hirientes o sobrenombres o señalamientos de triangulaciones, por ejemplo, de comparaciones con otras personas donde literalmente ahí están expresando lo que sienten por ti. Que es algo negativo porque uno, por supuesto, se queda con la época dorada y con todo lo lindo que dijo esa persona y cuesta mucho entender cómo poder rescatar lo positivo de esos momentos que es, bueno, todo lo que ha resaltado, muy probablemente no todo porque también pueden mentir con el bombardeo de amor, obviamente que exageran las cosas, pero hay aspectos tuyos que sí toman como verdad para resaltártelos y hay otros que sí son mentiras. Y en el caso de la devaluación pasa lo mismo. Hay cuestiones que, insultos concretos o, no sé, comentarios que van a hacer sobre lo que ellos piensan de ti que son reales. Ven a las personas empáticas como manipulables, o sea, como débiles, como personas que tienden, sienten lástima por los demás y a la vez eso les sirve. O sea, sienten desprecio por eso, pero a la vez les sirve y lo usan, por supuesto, a su favor. Entonces, en la devaluación, por supuesto, va a haber un montón de cuestiones que van a salir a la luz como verdad. De lo que ellos sienten realmente por vos. O sea, por eso también digo que creas en todo lo negativo de esa persona y no en lo positivo porque ha sido básicamente un engaño. El punto número cuatro es que pueden usar la verdad para hacer sentir a las personas inseguras o culpables. Por ejemplo, todas las personas hemos cometido errores, algunos quizás cosas más graves, cosas menos graves. Esto, por supuesto, depende de qué tan arrepentido estés y estés trabajando para mejorar eso, ¿no? Pero nadie es perfecto. Entonces podrás haber cometido cosas feas en el pasado, manchas quizás en tu imagen, y cosas que por ahí no has contado a nadie y de repente con esta persona te abrís y contás y entonces ahí viene un problema porque obviamente eso que es una verdad, que son cosas que han pasado, ¿no? Porque después está también la campaña de difamación y acá quiero hacer como una distinción. Si bien la campaña de difamación obviamente también tiene como distorsiones de la verdad, acá es usar directamente algo que vos hayas hecho y tratar de exponerte con eso para hacerte quedar mal públicamente, ¿no? Es complicado porque yo creo que a todas las personas algo por ahí nos pesa, algo que hemos hecho mal o errores que hemos cometido y a veces pueden ser cosas que de repente no te afecten socialmente pero capaz sí te da mucha vergüenza y no querés que las personas sepan, ¿no? Y si vos se lo contás a esta persona manipuladora en algún momento lo va a usar para hacerte quedar muy mal y ensuciar tu imagen. Entonces lo que puede pasar es que ellos cuenten primero algo malo que han hecho o un error que han cometido como para que vos sientas la libertad de poder contar lo tuyo, si es que ha pasado, ¿no? La persona manipuladora puede usar esta técnica al principio de abrirse, de contar cosas que pueden ser ciertas o no, traumáticas o errores de su pasado, cosas vergonzosas que han hecho como para que vos también cuentes las tuyas. Y en ese momento guardan esa información y cuando sea pertinente la usan en tu contra sin olvidar que, por supuesto, van a averiguar si eso hay pruebas, digamos, como que se puede corroborar que es así o simplemente lo cuentan y punto, ¿no? Los consejos que yo te doy para que te des cuenta por ahí de estas situaciones, más que nada a nivel de mirar para atrás, ¿no? No darte cuenta de ir y meterte con un psicópata y poner a prueba a ver qué hace, es que siempre creas en el desprecio, siempre creas en ese desprecio que te muestran porque ahí te están diciendo la verdad siempre, básicamente. No que le creas de las cosas que te abusa. Cree en lo que está detrás de eso, como te dije antes, que es justamente el desprecio y el rechazo que tienen por ti o directamente el odio, pero sé que a mucha gente por ahí le cae medio mal el tema de que te odia, esta persona te odia, incluso sin razones, pero bueno, un poco es así, eso tiene que ver con la envidia, pero bueno, tenés que creer en ese desprecio porque si no vos te aferras mucho a la época dorada, o sea, te aferras a las palabras bonitas y a los buenos momentos, a los buenos recuerdos y eso por supuesto es más cómodo y no es cómodo para nada creer en el desprecio, pero es que ahí está la información más real de esa persona. Para concluir, es muy importante que más allá de que resaltemos el hecho del bombardeo de amor y de la idealización y cómo pueden decirte cosas tuyas, o sea, realzar cosas tuyas que son ciertas, que no dependas de la validación de una persona que es así, que es manipuladora, que tiene mala leche, digamos, que no quiere tu bienestar, que tu validación como persona esté puesta en eso, ¿no? O sea, si está bueno rescatarlo, pensar y analizar qué aspectos quizás ha resaltado de ti y poder trabajar más en eso y sentirte orgulloso, orgullosa de esos aspectos, pero pensar también que no puedes depender, o sea, tu autoestima no puede depender de una sola persona, sea quien sea, mucho menos alguien así, ¿no? Y si bien es normal que generalmente dejemos un poco en las manos de otras personas nuestra autoestima, es importante, parte del empoderamiento es ese, ¿no? Como empezar a retomar aspectos, porque la autoestima es muy amplia, pero una de ellas es la validación, de pensar que necesitamos validación interna también, de que vos sientas que estás haciendo bien las cosas. Por ejemplo, puede ser una señal de alerta que dudes todavía de si estás haciendo bien al hacer contacto cero, o si dudas de si volver o no con la persona, ¿no? O sea, esas pueden ser señales de que necesitas trabajar más en una fortaleza interna para que cuando tomes una decisión tampoco seas dudar si sí, si no, si sí bien, si no. O sea, hacerlo realmente con una convicción. Y lo mismo con cada acción que tomes, o sea, que lo hagas desde una validación más bien interna y no tanto de tener que ir y preguntarle a alguien, o sea, más que nada. Y bueno, si te gustó el video de hoy, por favor, déjame un comentario, agregame más puntos, y quizás por ahí yo no mencioné otros puntos, decímelo en los comentarios. Y nos vemos la próxima. Chau, chau.